Noticias de Verdad. Muy buenas noches, ¿cómo está? Me da gusto saludarle. Soy Tini Rodríguez y es momento de conocer la información local más importante ocurrida en las últimas horas aquí en C7 Noticias de Verdad. 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 de debate a tratar de iniciar la generación de empleos de manera directa. Vamos a tratar de impulsar proyectos productivos que no solamente den un capital semilla para arrancar, sino que sean capaces de entender lo difícil que es sostener en un inicio el arranque de un negocio. De capital inicial, cada cooperativa o grupo de mujeres recibirá de 20 a 100 mil pesos. Estos grupos deberán integrarse por 10 mujeres de la misma colonia o barrio. La encargada del programa, Rocío Aguilar, informó que la apuesta es que las mujeres sean autosuficientes y generen sus propios empleos. Estamos apostando mucho a la capacitación, pero no van a estar solas. Durante un año o si es posible más, de acuerdo a su proyecto que ellas presenten, las vamos a estar acompañando con profesionistas que van a estar al pendiente para que su negocio sea exitoso. La convocatoria ya está abierta y durante el mes de febrero será la etapa de registro. Para este programa, el Ayuntamiento de Guadalajara destinará 100 millones de pesos. C7 Noticias La meta, la meta de Zapopan es ser el municipio más transparente del Estado y del país. Para conseguirlo, gabinete y regidores tendrán que participar. El ciudadano tiene el derecho de saber cómo y en qué se gasta el dinero público en Zapopan, municipio que suscribió convenio con el colectivo CIMTRA, Ciudadanos por Municipios Transparentes, con el objetivo de transparentar y rendir cuentas a la sociedad. Zapopan es el primer municipio que firma un acuerdo de este tipo, expresó el alcalde Pablo Lemus. Sino para toda nuestra administración, de ser el municipio más transparente del Estado de Jalisco. Zapopan ha alcanzado ya un 100 de calificación, sin embargo, todavía Tlajomulco por algunas cositas nos ha ganado en el primer lugar. Y con todo respeto para Alberto Uribe o para Enrique Alfaro o para cualquier otro presidente municipal, en una sana competencia, nos hemos establecido como objetivo de esta administración ser el municipio más transparente de Jalisco e incluso a nivel nacional. CIMTRA es una herramienta ciudadana que mide la transparencia de los gobiernos locales con 37 indicadores en tres campos, información y atención ciudadana y espacios de comunicación gobierno ciudadano. El coordinador regional del colectivo, Carlos Javier Aguirre Arias, agregó que los ediles y gabinete también deberán sumarse a la transparencia presentando su declaración patrimonial, fiscal y de intereses ante el Instituto Mexicano para la Competitividad, el 3 de 3. La nueva herramienta que utilizará CIMTRA en 2016 incluimos la iniciativa de INCO, del 3 de 3, por lo que nuestra evaluación, todos los miembros del gabinete y todos los regidores tendrán que tener públicas sus tres declaraciones, no solo en Telínco sino también en la página del ayuntamiento. En 2015 el ranking de CIMTRA colocó a Tlajomurco como el municipio con mayor transparencia en el país. Le seguía Zapopan, Tamazula de Gordiano y Guadalajara y en quinto lugar el municipio de Navojoa, Sonora. Las imágenes son de Israel Carvajal. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. La Secretaría de Educación Jalisco presentó a los padres de familia el proyecto de construcción de la nueva escuela que se va precisamente a construir en la venta del astillero en Zapopan. El secretario de Educación en Jalisco, Francisco Ayón López, anunció que en los próximos 45 días iniciarán los trabajos de derribo y construcción de la nueva escuela primaria Miguel Hidalgo ubicada en la venta del astillero en Zapopan. El funcionario estatal indicó que el nuevo plantel educativo se inaugurará al iniciar el ciclo escolar 2016-2017. Estaremos entrando a la situación de costos y licitaciones la semana entrante para poder iniciar el próximo ciclo ya en la escuela nueva. Será una escuela con tecnología en las aulas de quinto y sexto como nos marca la situación de la reforma. Porque es la gran apuesta y la gran situación que está trabajando el gobierno estatal y federal con el programa de tabletas y con los programas de mi compu MX en quinto y sexto de primaria. Durante la presentación del proyecto de la nueva escuela a los padres de familia y profesores, Ayón López dijo que los 791 alumnos retomarán sus estudios a partir del lunes 25 de enero en aulas provisionales habilitadas en un terreno cercano al plantel educativo. Las señoras Rafaela Velázquez y Lorena Rodríguez expresaron su opinión sobre las nuevas instalaciones. Súper bien, estoy encantada con ese proyecto, la verdad, le hacía falta. Me parece muy bien porque a como estaba la escuela, a como está ahorita, sí, sí, es lo que estábamos esperando, por lo menos yo sí. ¿Qué les explicaron? Nos explicaron que vienen 14 aulas en dos edificios y tiene una cancha y tiene una parte de área verde para en un futuro ampliarla. La inversión de la construcción será de 11 millones de pesos. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Bueno, a partir de este año la luz se pagará cada mes en lugar de ser bimestral como viene ocurriendo. Ciudadanos ven con buenos ojos esta nueva disposición. Porque la población lo pidió, el cobro de luz en casas habitación y locales comerciales de la zona metropolitana de Guadalajara se hará a partir de este año cada mes, informó el subgerente comercial de la Comisión Federal de Electricidad de la División Jalisco, Álvaro Tejeda Galindo. Hicimos una reorganización, una reingeniería interna para poder hacer y equipararnos con los demás prestadores de servicios. Y sonaba lógico porque no es lo mismo pagar 400 pesos cada dos meses que cada mes 200 pesos. Es decir, finalmente con estas medidas que tomamos estamos atendiendo una demanda de la clientela y equipararnos con las demás compañías. Tejeda Galindo indicó que la aplicación de esta modalidad no generará ningún tipo de cobro extra al usuario. Mario González y Penélope Navarro indicaron que esta nueva forma de pago les permitirá administrarse mejor. Mejor, o sea, tiene uno que manejar mejor su presupuesto. Sí, se me hace mejor porque, bueno, como a mí sí se me llega a pasar así el pago cada dos meses, sí se me hace mejor, me administro mejor si es cada mes. Cada mes, la Comisión Federal de Electricidad emite en la zona metropolitana de Guadalajara 230 mil recibos. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Por invitación del secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, un comité ciudadano anticorrupción vigilará el proceso de selección de los nuevos elementos de la policía vial que inició ayer el lunes con una alta participación de aspirantes. Este comité ciudadano anticorrupción, integrado por al menos 10 organizaciones civiles, entre ellas víctimas de la violencia vial, pues van a, también otras más como Crear para Construir, Proacción por mi comunidad, Joven AC, Clic por amor, Abróchatelo o Abróchalo, o por un transporte digno, Unión de Colonias de Jalisco y Jóvenes Salvaguarda, pues todos ellos, que le he comentado, tendrán acceso a todo este proceso, desde la preselección, selección, capacitación y luego el servicio que presten los nuevos elementos de la policía vial. Y con el objetivo de facilitar e incentivar el cumplimiento de la verificación vehicular, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial realizó mejoras en su sistema de información geográfica ambiental, para que a través de su portal de Internet los usuarios puedan consultar qué talleres cuentan con suficiencia de hologramas de verificación. Y la plataforma, que se despliega sobre un mapa del estado de Jalisco, permite ubicar a todos los talleres acreditados, así como conocer a detalle de si cuentan o no con estos engomados 2015, 2016 o ambos. Esta plataforma virtual para ubicar los talleres acreditados se encuentra en la dirección de Internet que tiene usted en pantalla, yo le comento, es siga.jalisco.gov.mx, diagonal talleres, o también en semadet.jalisco.gov.mx. Cualquier otra información al respecto, usted la puede obtener a través del 3030-8270, y le repito el teléfono, 3030-8270, para que se ponga al corriente con su engomado. Y es momento, momento de hacer una pausa, más adelante continúa la preocupación de Ciudadanos por el destino del Bosque Los Colomos. Noticias de Verdad El Sistema Meteorológico Nacional pronostica para mañana miércoles, en la zona metropolitana de Guadalajara, un día soleado, con una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 6. En Puerto Vallarta se espera cielo despejado, con temperaturas entre los 28 y los 16 grados centígrados. Para el municipio de Chapala se pronostica también un día soleado. La temperatura oscilará entre los 24 y los 6 grados. Pues ya estamos de regreso y nos estamos adelantando a una entrevista que le va a interesar, porque cuidar nuestro medio ambiente nos debe interesar a todos. En las últimas semanas, el tema del Bosque Los Colomos se ha mantenido en los titulares de Jalisco ante la importancia que representa el preservar esta importante zona natural. Organismos han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que se autorice cambio de uso de suelo y poco a poco se pierda este espacio. Ciudadanos por Colomos es una de estas organizaciones que desde hace ya varios años se ha dedicado a buscar la forma de conservar este importante pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara para hablar precisamente sobre estas acciones emprendidas. Nos acompaña Juan José Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida y que el año pasado, antes de terminar justo el año 2015, estuvo aquí y prometimos que le daríamos seguimiento y aquí estamos. Bienvenidos. Crimi, te agradezco mucho que nos des la oportunidad de estar en tu programa y tienes muy buena puntería. Efectivamente, estuvimos el año pasado y gracias a esta serie de entrevistas hemos logrado poner en la agenda de los medios el tema de los colomos que es importantísimo para la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente, aparte de ser un bosque, aparte de ser un pulmón, principalmente es por el agua que nos da a gran parte de la zona metropolitana a colonias de Guadalajara y a colonias de Zapopan. El Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco ha determinado que sí se puede construir, estoy en lo correcto, una gasolinera y un complejo habitacional. Sí, hay por ahí algunos peligros de invasión a los colomos. Mira, de hecho, el pabellón está dentro de un anillo de protección a un nacimiento de agua. Ahora, el tema que es del chochocate también obedece a que hay unos nacimientos de agua y hay unos anillos de protección en los cuales no se puede construir nada. Estos anillos de protección fueron producto de un plan parcial que en 1984 se elevó a decreto ley con el decreto 11605. Y este decreto 11605 tiene estos anillos de protección y está debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Nada más que aquí esto es como fuente o vejuna para invadir a los colomos. Todos se han ido a una pero para invadirlos. Los notarios han hecho caso omiso de esta ley, de este plan parcial elevado decreto ley que te digo, está debidamente inscrito en el registro público de la propiedad para que se protegieran estos nacimientos de agua. A ver, platíqueme, porque hablando de historia, tenemos por ahí un documento que queremos presentarle a las personas que nos están viendo y que quiero que nos describa, que nos describa precisamente de qué se trata. Porque si hablamos de 1800, finales de 1800, 1898, estamos viendo que bueno, de verdad se ha ido reduciendo el bosque de los colomos, pero de manera arbitraria completamente. Y lo estamos viendo ahí en pantalla. ¿De qué se trata? Por favor. Sí, mire, mira Trini, ese documento lo rescatamos ciudadanos por los colomos. Ese es un informe que rinde el gobernador Luis del Carmen Curiel en el año 1898 al Congreso del Estado, en el que especifica las superficies, las hectáreas que compraron para que fueran protegidas para dotar de agua a la ciudad de Guadalajara. Si vemos la siguiente hoja, ahí viene el detalle de las hectáreas que adquirió el gobernador Luis del Carmen Curiel. Esperemos que ahorita lo pasen en pantalla. Sí, ahorita las pasa que fueron un total de 248 hectáreas y un poquito más, ¿verdad? Sí, fueron 248 hectáreas con algunas áreas y centiáreas. Sí, de estas 248 hectáreas, el gobierno del Estado en el 2005 reconoce 81 hectáreas en Zapopan y 116 hectáreas en Guadalajara, de tal manera que suman 197 hectáreas. Ahí están desapareciendo 51 hectáreas. Ah, sí. Sí, entonces, esto es lo preocupante, esto es lo que se debe de rescatar, son las 248 hectáreas, como lo vieron en el documento, que fueron adquiridas precisamente para dotar de agua potable a Guadalajara. Y, perdón, y le interrumpo, de esas 248 hectáreas, ¿ahorita ya hay zonas construidas? Sí, 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 hay algunas zonas construidas e invadidas, ¿sí? Están invadidas algunas, por ejemplo, te puedo decir, en el municipio de Zapopan, están invadidas San Juan Macías, está en terrenos de los colomos, Soto Grande, parte de Soto Grande, está invadido en los colomos, Pontevedra, está en terrenos de los colomos, Real del Bosque, están también ahí invadidos en terrenos de los colomos, el edificio, ese gemelo, que está a la entrada de Soto Grande, uno que parece unos pantalones, un edificio blanco gemelo, también está en terrenos de los colomos, y eso es en el municipio de Zapopan. También en el municipio de Guadalajara, tenemos algunas invasiones, ahorita las invasiones que preocupan bastante, es por Avenida Patria, ahí donde está el arroyo de la Temajac, es el lado norte, hay una franja que se están haciendo desentendidos, la administración municipal antepasada, cambió el uso del suelo de espacio verde, a uso mixto distrital, y con esto están otorgando licencias para bares, para comercios, cosa que no se vale, pues es una propiedad de todos, es propiedad del gobierno del estado, debe ser un bosque, debe de haber árboles, debe de permitirse la infiltración, para que el agua, la que consumimos nosotros, que es de muchísimo mejor calidad, que el agua que nos llega del lago de Chapala, les cuesta menos trabajo al CIAPA, hacerla llegar, hacerla llegar y tratarla, entonces fíjate, de estas 248 hectáreas, que te digo, en unos polígonos, el gobierno del estado, dice que tiene 197, entonces han desaparecido ahí 51 hectáreas, de esas 197 hectáreas, son 125 las que están en el área natural protegida, hay 116, hay 90 hectáreas en Guadalajara, de esas 90 hectáreas, 81 están protegidas, ahí está en peligro, 16 mil, un hectárea y media, o 16 mil metros, por privada del torreón, ahí la entrada por Colinas de San Javier, hay un predio, que están en litigio, y que hay muchas personas, que han salido con escrituras, obviamente las escrituras, son más nuevas, que las que están debidamente registradas, en el registro público de la propiedad, mira, ahí está el documento, que lo tenemos ahorita en pantalla, si se ve en pantalla, y se ve claramente, cuáles son los terrenos, que adquirió el gobernador, Luis del Carmen Curiel, desde 1897, los cuales nos dan, las 248 hectáreas, si, y ahí están los nombres, de esos terrenos, te quiero decir, Ciudadanos por los Colomos, no soy yo nada más, somos alrededor de 500, 600 gentes, tenemos copias de las escrituras, de esos años, que están debidamente inscritas, en el registro público, de la propiedad, pero también quiero anunciar esto, hemos buscado los libros, en el registro público, y les han arrancado, algunas hojas, de ese tamaño es, el robo, que quieren hacerle, ¿esto puede llevar, a una denuncia penal? debe de existir, una denuncia penal, debe de existir, ¿ustedes la pondrían? pues estaríamos dispuestos, en hacer una denuncia colectiva, si no, si no actúa el gobierno antes, creo que, la disposición, que ha mostrado, el gobernador, Aristóteles Sandoval, ha sido muy claro, dice que va a ir, con todo, lo acaba de anunciar, hoy en la mañana, que va con todo, para rescatar Colomos, y que ni un metro menos, le van a quitar a los Colomos, entonces, él está moviendo, todo su equipo jurídico, de, a través de la Secretaría General, la Subsecretaría Jurídica, estamos llevándole información, muchos, cientos de ciudadanos, como te comento, y, cuando el señor gobernador, lanza, una propuesta, de ampliar, las zonas de protección, que fue este documento, nosotros, logramos, recabar, más de 15 mil, apoyos, para proteger a los Colomos, estos 15 mil apoyos, tienen nombre, dirección, correo electrónico, identificación, identificación, de todas las personas, que participaron, entonces, es importantísimo, así como hay un joven, también, de apellido Arriero, que está haciendo, una consulta, para derogar, esa autorización, que el TAE, este, irresponsablemente, hay que decirlo, con todas las palabras, irresponsablemente, ese señor magistrado, este, incurrió, en un, gran defecto, yo soy arquitecto, pero los abogados, dicen, que debió, de haber, de haberse informado, si existía, este plan parcial, elevado a decreto ley, el 11 mil 605, en donde existen, estos anillos, de protección, a esos nacimientos, de agua, específicamente, del Chocho, Carte. Y la autenticidad, de este proceso, de compra, de esos espacios, si ya lo conocemos todo, pues hay que empezar a indagar, para no caer, en estas irregularidades, el, el magistrado, se ha defendido, obviamente, y dijo que, bueno, legalmente, eso es lo que él tenía que, que haber hecho, no con un afán de defendernos, sino, las diferentes posturas, que se han implementado, entonces, si hay, legalmente, ante este tribunal, de lo administrativo, esta posibilidad, que así lo manifiesta él, y los ciudadanos en contra, y el gobierno apoyando, esta medida, y que también municipios, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue, y le hemos propuesto al señor gobernador, y aceptó muy, muy de, con muy buena disposición, vamos a otra vez, a rehacer todos los polígonos, conforme están las escrituras, y vamos a revisar, lo que ya está invadido, bueno, pues habrá que ver, no lo, no pedimos que se demuela, sí, no, pero que se sepa, que existen, que están enclavados, en una propiedad pública, sí, y que debe de estar, debidamente reglamentado, también, el uso que se le dé, aunque ya esté construido, deben de tomar, las medidas ecológicas necesarias, para preservar el área, como así, así fue, sí, porque pueden incurrir, en la contaminación, de estos mantos, o en la sobreexplotación, o no sé, a lo mejor, una cantidad de, de regularidad, de estos particulares, y ahora tiene una responsabilidad mayor, debemos de estar pendientes, porque esto no ha terminado, y, esta es su casa, aquí lo esperamos. Trini, te agradezco muchísimo, que nos des esta oportunidad, y, conforme vayamos teniendo, más documentos, y más información, si nos das foro, con mucho gusto, estaremos aquí, para informar a la ciudadanía, que debemos de defender, este valioso tesoro, es de los pocos, sistemas hidrológicos, que existen en el mundo. Y yo le quiero preguntar, ¿dónde nos podemos seguir informando? ¿Tienen ustedes alguna página de internet? ¿Alguien les ha, no sé, manejado su información, para apoyar esto? ¿Dónde podemos informar? Sí, tenemos una página, que se llama, ciudadanos por los colomos, sí, y también, podemos nosotros, darles un correo electrónico, adelante, para que si en algún momento dado, tienen más información, que hacernos llegar, con mucho gusto, cruzaremos información, sí, es 00, sí, S-A, S-A, L-J, L-J, arroba, arroba, gmail, gmail, punto com, gmail, punto com, a través, por supuesto, de 00, S-A, L-J, arroba, gmail, punto com, también podemos investigar, un poquito más de los colomos, yo me voy a encargar, de también, subirlo a través de, mi cuenta de Twitter, para que ustedes tengan la información, solamente, nos queda agradecerle, don Juan José Sánchez, por estar con nosotros una vez más, y aquí lo esperamos. Muchas gracias, te digo, ahorita así, nosotros, le entregamos al señor gobernador, estos apoyos, ante notario público, fueron más de 15 mil, y ahorita lo que está haciendo el joven arriero, creo que va por ahí alrededor de otros 15 mil, que bueno, ojalá y fuéramos 200 mil, 300 mil, porque estos magistrados del tribunal, digo, del tribunal administrativo, sí, deben, de tener mucha conciencia, de que este es un área natural protegida, y si ellos, están afectando al bosque, están afectando, a toda la población, y también a su familia. Así es, don Juan José, muchísimas gracias, buenas noches, y bienvenido nuevamente. Hasta luego, aquí lo esperamos, nosotros vamos a ir a una pausa, es muy rápida, ya que regresemos, Jalisco será sede, en el 2017, de uno de los más importantes, simposios de recursos genéticos, en América Latina, y el Caribe. Noticias de Verdad Hoy martes, el mercado cambiario, cerró el dólar en ventanilla, a 17 pesos con 80 centavos a la compra, a la venta se cotizó en 18 pesos con 55 centavos, el euro se evalúa en 19 pesos con 67 centavos a la compra, y a la venta en 20 pesos con 22 centavos. Bueno, arrancó Intermoda 2016, evento líder a nivel nacional, del sector del vestido y el calzado. Proveedores de la moda, diseñadores e industriales del vestido y calzado de América, se reúnen desde este martes, y hasta el próximo viernes, en Intermoda 2016. Durante la inauguración del evento, el presidente de la Cámara de la Industria del Vestido en Jalisco, Ernesto Vivanco, hizo un llamado a consumir productos locales para fortalecer la cadena productiva de la entidad. Cada peso invertido en prendas nacionales equivale a conservar y generar más empleos en nuestro país. Nos gustaría ver en cada tienda departamental y de autoservicio, áreas especiales donde se oferten nuestras marcas o productos de pequeñas y medianas empresas. El presidente nacional del sector vestido, Samuel Gerserich, reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas para blindar a esta industria y evitar que entre encargamentos de ropa ilegal o subvaluada. Las importaciones a precios de de bajo precio estimado prácticamente han desaparecido. El mercado se reordena, la competencia por el mercado entre productores nacionales e importadores se da en circunstancias más equitativas. El consumidor no ha sido afectado. En lo que fue el discurso inaugural de Intermoda, el secretario de Desarrollo Económico, José Palacios, destacó que la industria de la moda representa casi la mitad de los empleos que se generan en Jalisco, ya que da empleo y sustento a 32 mil jaliscienses. El año pasado el Estado de Jalisco cerró con 66 mil 92 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cifra que nunca se ve alcanzado. Y esto se debe justamente a la confianza que hay en el Estado de Jalisco y al ambiente que priva en toda la confianza que se tiene por el sector productivo para generar más y mejores empleos. Eduardo Alisteo Chávez, C7 Noticias. Y le adelantábamos que Jalisco será sede del Simposio Internacional de Recursos Genéticos, esto para el 2017. Jalisco y México se colocan a la vanguardia en innovación biotecnológica, reiteró el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, al anunciar que la entidad será sede en 2017 del Duodécimo Simposio Internacional de Recursos Genéticos para América Latina y el Caribe. Seguirá siendo Jalisco capital de los grandes debates, de las grandes agendas, no solamente del país, sino del mundo, y esto es gracias a su comunidad, gracias a su gente. Durante la ceremonia de presentación del reconocimiento como autoridad depositaria internacional a la colección de microorganismos del Centro Nacional de Recursos Genéticos de Tepatitlán, el mandatario estatal reconoció que el Estado es el gigante agroalimentario del país y por ello tiene la responsabilidad de garantizar que la innovación impacte en el combate a la pobreza alimentaria y la desigualdad. La innovación no solo se refiere a inventar una herramienta que supla a otra, sino también a mejorar la aplicación de los mismos elementos bajo diferentes medios. La innovación también es preservación, es cuidar de manera óptima los recursos, garantizando que sean asequibles en los próximos años en los que habremos de adaptarnos a distintas condiciones de vida y dinámica social. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. La medicina genómica, la mejor alternativa para conocer anticipadamente las enfermedades que una persona puede padecer. Genéticamente los mexicanos están predispuestos a diabetes, obesidad y cáncer, especialmente de mama, próstata y leucemia, según revelaron recientes estudios científicos. Una forma de conocer anticipadamente si usted desarrollará estas u otras enfermedades raras es a través de la genómica, que consiste en estudiar los cromosomas y los genes para detectar estas patologías. Y es que para llegar al diagnóstico final de enfermedades complicadas, el paciente pasa en promedio por cinco o siete citas con diferentes especialistas. La medicina genómica da la oportunidad de detectar con mayor certeza el padecimiento y suministrar de inmediato el medicamento o tratamiento adecuado, explicó el especialista en medicina genómica Alfredo Corona Rivera. Esta nueva forma de ver la medicina replantea la práctica habitual. Entonces todo el sistema de salud debería de considerar cómo podría ser si se usaran estas tecnologías de rutina. Segundo, bien aplicadas está demostrado que pueden abaratar costos al sistema de salud y habría también que cambiar esa estructura. Y tercero, que en una familia mexicana promedio en ocasiones resulta oneroso pagar este tipo de estudios. De todas las enfermedades conocidas, solo del 15% se conocen los detalles y del resto se desconocen su mecanismo puro y su origen. Los hospitales civiles de Guadalajara buscan abundar más en este tema y estar a la vanguardia en la medicina genómica, por lo que durante el 18º Congreso Internacional de Avances en Medicina participarán dos eminencias médicas. Bruce Belkler, Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2011 y experto en inmunología y el doctor John O'Keefe, Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2014. C7 Noticias. Y con una inversión de más de 13 millones de pesos en obra y 702 mil pesos en equipamiento, el gobernador del estado Aristóteles Sandoval Díaz inauguró el módulo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en Tepatitlán de Morelos. Con la apertura de este centro de estudios se incrementa el número de espacios para 321 jóvenes de la región, espacios que se podrían incrementar a 800 en mediano plazo. Porque lo que se hace en educación nunca será un gasto, siempre será una inversión y la mejor inversión ahora para poder tener un mejor país. Por eso es que estamos muy orgullosos cada que vemos un centro educativo que levantamos, que abre sus aulas, que abre sus laboratorios, laboratorios, laboratorios de primer nivel, tecnología con la que ahora nuestros estudiantes deben de prepararse. Hoy no podemos entender la educación si no hay infraestructura tecnológica porque queremos que nuestros estudiantes se preparen de primer mundo. Y mire, entre las bajas temperaturas que se han presentado en los últimos días, 60 escuelas de Jalisco recorren su hora de entrada. Debido a las bajas temperaturas registradas en Jalisco, la Secretaría de Educación en la entidad otorgó a 60 directores del mismo número de escuelas, principalmente de las zonas norte y altos, recorrer hasta una hora más tarde su ingreso, informó el titular de la dependencia, Francisco Ayón López. Tendremos aproximadamente el día de hoy debemos de tener como unas 60 escuelas que han hecho la solicitud de generar un horario posterior de entrada. ¿Y con 30 minutos? 30 minutos y en algunos casos donde tenemos una problemática mayor hasta una hora en la zona norte. Agregó que para poder dar el permiso de recorrer la hora de entrada, uno de los requisitos es que tanto los padres de familia como los profesores estén de acuerdo. Tiene que haber un acuerdo de padres de familia y maestros también yo me pongo del lado de los padres de familia yo he platicado mucho con padres de familia como el día de hoy aquí donde hay padres de familia que ya tienen una rutina hecha que van y dejan a la hija o al hijo a las 7.50 de la mañana y entran a trabajar a las 8 o entran a trabajar a las 8.30 entonces tiene que haber un acuerdo de la mayoría de padres y de los docentes para decir a estos próximos próximos meses estaremos entrando media hora tarde Carlos Luévanos C7 Noticias Bueno y los jaliscienses que residen fuera del país tendrán oportunidad de invertir y abrir negocios en su lugar de origen Los titulares de los institutos jaliscienses del emprendedor y de los migrantes firmaron un convenio de colaboración para que los jaliscienses en el exterior puedan participar y recibir los mismos beneficios que los habitantes del estado el objetivo es darle valor agregado a las remesas que llegan del extranjero y con ello detonar la economía de las regiones donde se invierten la directora del instituto jalisciense para los migrantes Mariana Márquez señaló que los beneficios del convenio se darán a conocer entre las 12 federaciones que tiene Jalisco en Estados Unidos El director del instituto jalisciense del emprendedor Daniel Gómez señaló que la tarea de la dependencia a su cargo será vincular a los migrantes que se decidan a emprender con los programas no solo estatales sino con los federales para hacerse de recursos Gira como este puente de acceso para los migrantes cuando decidan regresar o cuando decidan hacer alguna oportunidad iniciativa de negocio y con esto que buscamos como instituto poderlos vincular no solamente para desarrollar alianzas estratégicas sino también socios comerciales Al año a Jalisco llegan alrededor de 540 millones de dólares en remesas Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias Mire el gobierno de Estados Unidos incluyó a Jalisco entre los destinos peligrosos para sus ciudadanos a través de una nueva alerta de viaje mediante un comunicado el departamento de estado pidió precaución al visitar Jalisco al considerar que Guadalajara Puerto Vallarta y Chapala son atractivos turísticos para sus con nacionales incluso las autoridades norteamericanas señalaron que funcionarios tienen prohibido llegar a municipios como La Barca y Ocotlán o detenerse en algún tramo de la carretera Cocula la Huerta así como las fronteras con Michoacán y Zacatecas y déjeme decirle de manera también oportuna que el gobierno del estado ha emitido un comunicado precisamente sobre la alerta que actualiza el gobierno de Estados Unidos para también tener precaución al momento de visitar Nayarit Sinaloa y Oaxaca esto pues con el fin de que ya le dije de prevenir a los ciudadanos sobre todo en aquellos municipios hablando de Jalisco que colindan con los estados de Michoacán y Zacatecas por tal motivo el gobierno del estado de Jalisco ha reforzado y ya lo vimos en notas pasadas la seguridad en coordinación con la federación con los estados vecinos y con los municipios además la presencia de la Gendarmería Nacional y la Fuerza Única Regional Metropolitana quienes han contribuido a la disminución de índices delictivos esto a través de un comunicado por lo anterior el gobierno del estado de Jalisco secunda lo expresado por la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de la República a través de la Cancillería Mexicana en los Estados Unidos respecto a esta alerta de viaje que debería dice el gobierno mexicano y que apoya al gobierno de Jalisco incluir información precisa y contextualizada para no desvirtuar precisamente la información de que no se visite Jalisco por ahí no va nos vamos a una pausa y al regresar preocupa a trabajadores de la Ciudad Judicial posible cobro cobro del estacionamiento que dicen será de 20 pesos lo que afectará su economía noticias de verdad de la Ciudad Judicial para desvirtuar en laось Gracias. 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 Consideró que ese tipo de cobros no serían necesarios si los diputados regresan la Hacienda Judicial a este poder. Esto consiste en que el Poder Judicial pueda hacer uso de sus propios recursos sin depender del Ejecutivo. Por la Hacienda Judicial creemos un aproximado que pueden ingresar a las arcas del Poder Judicial al margen de 100 millones de pesos anuales. Creemos que bien administrados, bien invertidos, bien distribuidos, perfectamente se le puede dar un mantenimiento a la Ciudad Judicial de calidad. Advirtió que en caso de no ser escuchados realizarán actos de resistencia civil pacífica. Recordó que en la Ciudad Judicial Federal ese servicio no se cobra. Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno y es momento ya de conocer toda la información deportiva. Deportes. El Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque dio a conocer el programa Activa Tu Barrio para llevar el deporte a toda la población. El director de Infraestructura Operativa del Comú de Ángel Gómez informó que las actividades serán definidas por la zona a la que se llegue con base a las peticiones de los ciudadanos. Activa Tu Barrio va a Comú de Tlaquepaque con actividades deportivas a las colonias para gente que no puede desplazarse a unidades deportivas hasta las vamos a acercar las actividades. Además va a acudir el Comucat, el Consejo Municipal de Encontrar las Adicciones, el Instituto de la Juventud para llevar trabajo interdisciplinar a las mismas comunidades. Argel agregó que al momento hay 47 polideportivos a cargo del Comú de Tlaquepaque, pero que están por recibir 5 más en los que hay obras de construcción y remodelación. Dentro del nuevo esquema que se implementará, se establece que los vecinos se hagan responsables de las unidades deportivas. La idea es que las personas se adueñen del espacio, lo hagan suyo, que lo utilicen, pero que a la vez nos ayuden a cuidarlo. Una vez que le damos el mantenimiento y lo dejamos listo para su uso, nos ayuden con esa parte de la prevención del daño posterior. Un viaje en bicicleta desde Guadalajara hasta la Patagonia es el proyecto con el que se embarca el chileno Marcel Matiu. Bajo el nombre del viaje a Americania, Marcel pretende recorrer un total de 35 mil kilómetros atravesando 11 países del continente americano con el objetivo de concientizar a la gente sobre el síndrome de Asperger. Es una condición que pertenece al trastorno del espectro autista, que es más difícil de diagnosticar debido a que las personas que viven con esta condición no presentan ninguna discapacidad ni física ni intelectual. La discapacidad se encuentra a nivel del plano de las relaciones sociales y la conducta. Con un presupuesto de 325 mil pesos para sobrevivir, Marcel aseguró que al final de esta aventura tiene previsto realizar un documental, una serie para comercializar este proyecto y repartir 15 mil globos durante el recorrido, con lo que espera despertar el interés de la gente respecto a este padecimiento. Tienen un eslogan que dice Todos somos Asperger en América y la idea es regalar este globo a todas las personas sin distinción de sexo, grupo socioeconómico ni nivel de educación. El objetivo mío es que con este globo yo pueda sembrar una semilla de curiosidad en las personas que de alguna forma haga que cada uno en su momento, digamos, de privacidad puedan investigar y aprender un poco más de qué es el síndrome de Asperger. Buscar financiamiento para esta causa es el reto más grande con el que se enfrenta. Cualquier persona puede hacer donaciones voluntarias y encontrar toda la información disponible en su página web www.elviajedeamericania.com Más de 175 personas aspiran a convertirse en instructores deportivos del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara. 88 aspirantes a ser instructores deportivos pasaron ya a una evaluación psicométrica. De acuerdo con el director general del Comú de Guadalajara, Fernando Ortega Ramos, con la contratación de 50 nuevos instructores capacitados, se pretende reactivar los espacios públicos por medio de la iniciación deportiva. Fundamentalmente estamos pensando en tener algunos deportes nuevos, generar una mayor oferta en las escuelas de iniciación y bueno, fortalecer donde no había servicios por parte de Comú de. Estamos buscando que prácticamente el 100% de nuestras unidades tengan contenidos deportivos por parte de Comú de Guadalajara y bueno, también la parte de activación directa a la ciudadanía gratuita. Las disciplinas en las que se ofertaron vacantes como instructores es en básquetbol, BMX, fútbol, voleibol de playa, jazz, gimnasia, minitenis, ciclismo, atletismo y patinaje, en las que destacan por su mayor demanda el fútbol, básquetbol y voleibol. Hasta aquí la información, muchas gracias por el favor de su atención, soy Trini Rodríguez que tenga usted una excelente noche. Noticias de verdad.